Los juegos indies son juegos que no fueron desarrollados por compañías grandes, sino por una persona o un grupo pequeño o compañía pequeña. Hay juegos indies que se han hecho muy populares al pasar del tiempo, siendo algunos juegos muy buenos y memorables. En cuanto a FNF ha habido varios mods inspirados en juegos indies, pero en esta ocasión no hablaremos de ellos, sino de Indie Cross. Este es un mod que planteó reunir a 3 figuras icónicas de juegos indies, y hace una semana salió su versión oficial, y es muy buena. Así que en esta ocasión vamos a estar haciendo algo diferente, y repasaremos la historia del por algunos considerado el mejor mod de FNF hasta la fecha. Así que sin más que decir, hoy veremos la historia de Indie Cross. Indie Cross FNF Este fue un mod creado por muchas personas, pero el principal artista y voz del mod es Moro. Este mod ha sido uno de los proyectos más grandes de FNF. Incluso en este canal el primer mod que subí fue la beta de este. Y también subí la update. Este mod tuvo algunos problemas porque fue filtrado hace meses. Y el día antes del estreno oficial, fue nuevamente filtrado. Pero eso no detuvo al equipo, y rápidamente este mod se ganó el cariño de varios. Por el gran proyecto que es, y el esfuerzo que se puede ver que le pusieron todo el equipo. Y la nostalgia que le da a varios. Este mod conjuntamente tiene una historia interesante. Así que hoy veremos un poco la historia de este mod. Y también cae fuera de esta. Así que, vamos a comenzar. El mod comienza en la semana 1. Boyfriend estaba tranquilo hasta que este le ha transportado un extraño vacío por una extraña grieta roja. Este ve como la grieta roja se expande, y explota e intenta alcanzarlo. A lo que este intenta huir. Pero era en vano. La grieta lo toca y lo teletransporta a varios mundos. Uno inspirado en juegos en píxeles, que podría ser referencia a Ergbo. Otro inspirado en el fondo de algunos juegos Flash. E incluso la grieta lo transporta a la aterradora píxería de Final Fantasy Freddy. Y después de eso, esta grieta lo transporta a un vacío negro. Que parece ser el multiverso de todos los juegos indies. En este caso, la grieta lo transporta al mundo de Kogic. Este estaba caminando tranquilamente de su mundo, cuando encuentra a Boyfriend tumbado en el piso. Y lo reta en una conveniente batalla de raga. A lo que este acepto. La batalla inicia muy tranquila, con ambos cantando de cada lado. Esta canción fue una de las que se filtró hace meses. Y al final termina con Boyfriend llevándose a la victoria. Más tarde Kogic recuerda que puede lanzar rayos por sus manos. Y entonces llega a Mokme. Y parece que discute si será una buena idea. Pero de cualquier manera, Kogic está listo para pelear. Iniciando el segundo round. I'll be back before you even know it. Well with damage. Now where were we? Oh yeah, let's double down. Beep. You're up. Aquí inicia la segunda canción. En donde Boyfriend y Kogic tienen una guerra de flechas. Y mientras que este ataca usando su disparo de manos. Boyfriend usa su micrófono como arma. Para pegarla a Kogic. A lo que Boyfriend vuelve a llevarse la victoria. Boyfriend le pega a Kogic de nuevo y se burla de él. A lo que este se enoja mucho. Y empieza sin enfrentarlo. Mmm, que diría Mokme. Entonces cae un rayo y convenientemente empieza a llover. A lo que este se dispone enojado a enfrentar a Boyfriend. Empezando el round 3. Kogia empieza muy molesto a atacar a Boyfriend. Usando sus disparos de parry. Usando algunos disparos comprobles que usaba en su juego. Mientras que Boyfriend sigue combatiendo al mismo tiempo que detiene los disparos. Lanzándole su micrófono. En donde se arma una guerra de parrys. Lanzándole su micrófono. ¡Suscríbete al canal! Tres bofono porque la boca se hughey a Cogic. Más tarde, Koji de lo molesto que estaba, termina sin querer dándole a Mocro, matándolo temporalmente en el proceso, haciendo que se ennoje aún más con Boyfriend, y cante más fuerte. Al final Koji no es enemigo y Boyfriend la derrota, terminando el round 3. Más tarde Koji estaba aún más molesto y deja el rack de lado para usar su disparo para crear fuego, y no dejar que Boyfriend escapara. Entonces este lo intenta derrotar usando su movimiento más fuerte, y aunque Boyfriend no va a esquivarlo, eso le da oportunidad para tenerle un golpe parry. Este queda a merced de Koji, pero la grieta lo teletransporta antes que Koji acabara con él. Y este queda desconcertado. Y así finalizaría la week de Koji, bastante buena y todo muy bueno, pero seguiríamos con la week de Sans, que sería la 2. Comenzando la semana, esta nos narra los sucesos del anterior, y nos dice que una semana después del encuentro con Koji, la grieta llevó a Boyfriend a un nuevo mundo, en donde termina cayendo justo en el Underworld, y más tarde aterriza justo en el lugar de la batalla contra Sans, en donde encuentra a este, y le da la bienvenida al Underworld. Y le dice que como fue su caída, y que por ser de un juego lo contrataron para que le destruyan a Rack, y esparza sus cenizas en 6 horas diferentes, a lo que lo retrae en una batalla. Sansa al inicio comienza agresivo, atacándolo con flechas y huesos, hasta que se da cuenta que en realidad no es una amenaza, y empieza a cantar más tranquilo con él. A lo que ambos se la pasan bien, hasta que termina la canción. En ese momento llega Chara, y se sorprende de lo que estaba pasando ahí. Sansa le guisa a Boyfriend que eso en realidad no fue malo. Chara intenta pasar, pero la grieta la bloquea con una especie de mural invisible, y Sans le dice que buena suerte intentando pasarlo, y que continúe. Más tarde, Sans le dice que sabe lo que pasó con Koji, y que si intenta atacarlo de la misma forma, las cosas no terminarán bien para él. Esa manera empieza el round 2. Para este round, esta era la otra canción de la beta. En donde Sansa ataca a Boyfriend con sus huesos, pero este logra esquivarlas todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera esta canción más difícil termina. Más tarde Char intenta romper el mural invisible, pero no lo logra, y de esta manera el espíritu se manifiesta, y pensaba en absorber a Boyfriend. Pero no lo logra, pero si le da la fuerza para romper el mural invisible. Sans dice que se estuvo cerca, y se sorprende de que haya logrado romperlo, y que se le hacía familiar, pero que no importa. Bissan se acaba con ella, de nuevo. Y este le dice que le sorprende que no intentara nada, y que tal vez él aprendió algo de la última vez, y que era hora de acabar con esto, iniciando así la última canción. Para esta canción Sans canta menos agresivo, y simplemente lo disfruta, a lo que Boyfriend también lo hace. En medio de esta canción Sans deforma la realidad, y hace lucir el escenario de otra forma, haciéndolo como un paraíso. ¡Suscríbete! 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 De esta manera finalizando la canción, con ambos muy felices. Sans le dice que perdón por esas flechas. Y que no esperaba que tuviera un cambio de corazón En ese momento la grita quiere transportar a Boyfriend a otro universo Y este le dice que supone que su tiempo está arriba Le dice que era a Grillby Pero no sin antes despedirse de él Diciendo que algún día se encontrarán de nuevo A lo que Boyfriend acierte con un sí Yéndose del mundo de Undertale Y así finalizando la semana 2 Esta semana fue increíble La verdad me gustó bastante De verdad fue una semana muy buena por las escenas, los diálogos y todo Así que sería mucho de llevar todo lo que me gustó Y así finalizando esta historia llamada Indicross Y así finalizando el mundo O por lo menos por ahora Si, me di cuenta de que hacer la historia entera resultaría en más de media hora de video A menos que seas Pepe el Mago Así que decidí que haré como con el gameplay una parte 2 Si, lo sé De verdad me gusta sobreportar cosas Pero es que media hora es demasiado tiempo Así que quiero ver pues como le valga a un video no corrupto Y ver si les gustaría más una parte 2 Así que la historia finalizaría O por lo menos por ahora Y pues que decirles Creo que es claro el nivel de trabajo que tiene este mob O sea por las escenas, detalles, arte, música y todo lo hacen algo inimaginable Y tal vez si ganándose el título de mejor modo FNF hasta la fecha Y pues que decir, simplemente increíble También creo que la historia de este mob es bastante interesante Planteándose no solo un crossover Sino también una historia de un multiverso Una entidad que lo controla Haciendo algo interesante Y pues que por todo el cariño que tiene Cada canción merece mucho la pena probar Y claro, también están las canciones extras Pero estas son historias para otra ocasión Cuando probé la dieta de este mob hace meses Me gustó bastante Y cuando vi este mob ahora me quedé sorprendido De como en algo puede verse reflejado tanto cariño y trabajo Y me quedé fascinado de todo lo que es Y representa Indicross Y pues nada, yo hice un gameplay en el canal sobre O en el canal, o sea mis primeras impresiones Y después de jugarlo todo Aunque no haya sido todo en el mismo video Se me ocurrió la idea para este video Y si, sé que es plagiar de escala de ambiente a Pepe el Mago Pero igual, quería dar valer un poco de contenido en los videos de FNF Ya que quería hacer otra cosa O hablar de otra cosa además de Corruption Como con el video de Mario 85 Pero con otro mob Y pues nada, si les gusta la idea de De vez en cuando hablar de otra cosa Pueden decir, pueden decirme Y también decir que les pareció el video Y todo eso Y espero que les guste También estaba pensando en informarme mejor sobre cada juego Y hacer un análisis viendo las referencias que tenga O no sé, ya no tengo ni idea Digo, sería otro plagio Pero igual, díganme a ver que tal Y pues nada, eso sería todo Si les gustó y les gustaría que hablemos de otras cosas además de Corruption Pueden suscribirse y unirse al servidor de Discord Que está siempre en la descripción Ya que a veces voy a, creo que voy a hacer encuestas ahí otra vez Y pues nada, decirme si les gustó el video Y a ver, me gustó hablar de otro mob además de Corruption Como para variar un poquito la cosa Y bueno, ya veremos que pasa en el futuro Y a ver que pasa con el Indicross Y pues nada, eso sería Sin más que decir Nos vemos en otra ocasión Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!